Hola Tecno Fanáticos, ¿cómo estás? Es José de TecnoFanatico.com y hoy les traigo el desempaquetado y un pequeño revisado de una unidad de estado sólido externo de 120 GB, lleva como nombre Thunderbolt T11 y es de la compañía Silicon Power. Este producto es compatible con Mac como también con computadoras con Windows. Vamos con el video. Empecemos abriendo la cajita y una de las ventajas de este producto es la rapidez de transferencia de datos, debido a que se conecta a nuestras computadoras por medio de Thunderbolt. Yo he hecho una pruebita y se las vamos a mostrar en cuanto a la diferencia en tiempo. El diseño es bien pequeño como ustedes pueden ver, entra en la palma de la mano. Es bien liviano, la parte exterior es de aluminio. Y acá vamos a encontrarnos con el cable Thunderbolt para poder transferir la data desde nuestra computadora a esta pequeña unidad de estado sólido. Hablamos de que es de 120 GB. Ellos tienen también uno de 240 GB, pero la compañía me ha mandado de 120 GB, así que de todas maneras se agradece. Y lo que vamos a hacer ahora es darles a ustedes las especificaciones de este producto. Un pequeñito, ¿eh? Aquí estamos hablando de un SSD, una unidad de estado sólido. No es un hard drive o un disco duro. Por lo tanto, no va a realizar o no va a hacer ningún ruido al momento de que se está transfiriendo información. En la parte exterior es de aluminio, pero es bien liviano. Estamos hablando de 65 gramos. Las medidas son 7.4 centímetros por 6.2 centímetros por 1.5 centímetros de alto. Vamos a tener dos capacidades. Este es de color plateado, es de 120 GB. Y tenemos el color celeste o azul, que es de 240 GB. La forma de transferir la data es por medio de Thunderbolt. Vamos a hablar de que es compatible con los sistemas operativos, tanto Windows 8, 7 XP. Y cuando hablamos de Mac OS 10.6.6 en adelante, tiene tres años de garantía. Y su precio más o menos es de 150 dólares. Yo voy a dejar el link debajo de este video en la descripción, en caso de que ustedes estén interesados. Y ahora hablemos un poquito de cómo me ha resultado, al momento que he estado haciendo las pruebas, ¿no? De transferir información, tanto en este producto como también en otro que cuenta con USB. Aquí tenemos un disco duro de 1 TB que transfiere data por medio de un puerto USB 3.0. Y acá tenemos el Thunderbolt. Cuando he hecho la prueba, vean la diferencia. Es recontraliviano, esto es bien pesado. Pero acá hablamos de 1 TB y acá hablamos de 120 GB. Y al momento de que he hecho la prueba de transferir la información, el mismo archivo de 35.85 GB, en este de acá, en el que maneja Thunderbolt, lo subió en 5 minutos 6 segundos con 75 décimas. Mientras que en el caso de este disco duro, que es de la misma compañía, pero que trabaja bajo puerto USB 3.0, lo subió en 12 minutos 26 segundos con 97 décimas. Entonces, ahí podemos ver de que, de todas maneras, este Thunderbolt va a trabajar el doble de rápido, un poco más del doble de rápido que el puerto USB 3.0. Entonces, tiene de todas maneras sus ventajas. Simplemente que no tiene mucha capacidad, pero es bien portable, es bien pequeño. Ahora, un punto que sí me he podido dar cuenta al momento de que lo he estado utilizando y que lo vi también en otro review, es el hecho de que recalienta mucho. En mi caso, no ha recalentado como en el video que había visto en otro canal. Pero, de todas maneras, usualmente cuando uno transfiere la información, no se va a demorar más de 5 minutos. Y durante ese periodo, que ha sido más o menos unos 5 minutos en uno y ha sido más o menos unos 12 minutos en el otro, estamos hablando ya de 17 minutos, había recalentado. No tanto, pero sí se sentía un poco caliente, pero tampoco tan caliente para que uno diga, wow, está aquí quemando, es así. Pero es algo que ustedes tienen que tomar en cuenta. Y es el precio que es de 150 dólares. Pero como les digo, acá ustedes van a tener algo bien portable. Lo pueden colocar en su bolsillo y no les va a ocupar para nada mucho espacio. Y el cable es pequeño, es bien portable, ¿no? Para poder transferir la data desde su computadora a este dispositivo. Así que, de verdad, altamente recomendable. Estoy bien contento. Se agradece el hecho de que la compañía nos haya enviado este producto. Ya saben, en caso de que estén interesados en adquirir este SD externo, ya saben, debajo de este video, en el área de descripción, vamos a dejar el link para que con un solo clic puedan ir a la página, ya sea de esta compañía que distribuye estos, o que fabrica estos productos, como también, en caso de que lo quieran comprar, vamos a dejar el link para que con un solo clic puedan adquirirlo. Ojalá que les haya gustado este video. No se olviden de hacer clic en el link para arriba, en caso les haya gustado. No se olviden de suscribirse a nuestro canal. Seguirnos en nuestras redes sociales, tanto Facebook, Twitter, Instagram y Google+. Mi nombre es José de TecnoFanativo.com y nos vemos en un próximo video. Chao, gracias.